Falsé tu baby, Kevin Rolldown, KR Mami, te voy a comer, te voy a hacer gritar yo sé Cuando te lo haga una y otra, oh yeah Quiero esplorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Quiero esplorar todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Kevin Rolldown, me dice que llegue por ella, que traiga los filles Prendemos subiendo las palmas en el Lamborghini Mientras tú me bajas mis manos dentro de tu mini Me gusta la cara que pones cuando te tragas todas las milis A 160, no hay corte detrás con las punto 40 Viendo ese culo, las ganas de comerte mami se aumentan Llegamos a la mansion, nos metemos dos percos Yo tocando tu cuerpo Tú llamas a Kevin porque las ganas que tú tienes yo te las resuelvo Sé lo que quieres hacer, por eso no te pregunto Dime que esperas ver, relájate, desnúdate Sé lo que quieres hacer, por eso no te pregunto Cuando escuchas a mi voz, le estorba la ropa Y el mirar los ojos mientras lo tienes en la boca Y re florezco todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tus gestos me enloquecen, contigo la paso bien Tu eres re florezco todo tu cuerpo, fumándola pasamos bien Tendré join lo que es Que resuelve Cuando yo tengo un pacto, en la cama no sabemos canto Tú culo para las meces alto, dice tu Cristo yo abasto Voy a callar de todo mi contacto Aquí te he coineda la comida el hombre Chicando fumando pasto, me es merito en el alto A ti te gusta, baby, cómo me doy Para donde tú digas, baby, yo voy Ya me paro sin caer, baby, aquí ya me voy Sabes cómo soy, baby Fumí, vente, pa' matarte Demasiado, de fuerte Te doy lo que tú quieres Lo que tienes en la mente Las poses Tu genita en el cuarto, las poses Ese punto que te hace venir Que bien ya lo conoces Me meto en el cine en mi casa Mientras me hace masa en los asientos Yo tengo un show privado para ti, baby Tus gritos son el concierto En el parking de casa, en carros Ya tengo más de un millón quinientos Aprovechalo, baby El sueño de tu amiga lo está viviendo Quiero tenerte aquí Encima de mí Escucharte, gami Estar dentro de ti En todas partes besarte Quiero tenerte aquí Encima de mí Escucharte, gami Estar dentro de ti Nadie me enloquece como lo haces tú Quiero peorar todo tu cuerpo Fumándola pasamos bien Tu gesto me enloquece Contigo la paso bien Quiero peorar todo tu cuerpo Fumándola pasamos bien Tu gesto me enloquece Contigo la paso bien Contigo la paso bien Oye el fucking Rimi Oíste cabrón Tiena baby Falceto 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 baby Mi competencia papi Baby relax Capo baby Capital Music Time me pitch El high El fire El high Super Yo Yo Cargolash Jansi El armónico El Cuatro Baby La cosa que te hace con tu boca Todo lo que tú me haces sentir Porque esto es la voz y me provoca Yo 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 Yo